Increíble. El Salvador es muy bonita. Un Salvador pequeño, pobre, sin infraestructura. Todos dicen la amabilidad de la gente. Cerrita es papusa. ¡Ah! ¡Papusa! Esa hay un lito que está bonita. Señoras y señores, ¿cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video, mis cheros salvadoreños, de que vamos a hablar el día de hoy. Resulta ser que vi este video que me llamó poderosamente la atención. Vamos a ver qué opinan los turistas, aquellas personas que ya llegaron a El Salvador. ¿Qué opinan sobre El Salvador, sobre los salvadoreños y sobre el presidente Nayib Bukele? Este se encuentra en el canal de Otra Ruta y el video se llama así. Esto dicen los turistas de El Salvador y Nayib Bukele. Así que no se diga más. Comenzamos rápidamente, mis cheros, en 3, 2, 1. ¡Vamos a ver! Todos estos lugares ya los conozco y no es porque, lastimosamente, no he ido al país. Los conozco por reacciones. Surf City, este parque de diversiones que pusieron. O sea, es el lugar donde bailan mucho. Ya los he visto con el canal de Gordo Soy a Sitio. O sea, ya conozco la biblioteca. Yo ya conozco El Salvador, tío. Yo voy a El Salvador y ya se miran. Este es tal, este es tal, aquí es tal. Así que ya puede ser guía de turistas. Pero hace falta que vaya. Vamos a ver la opinión de los turistas. A ver. ¿Es tu primera vez acá? ¿El primer lugar? Sí. Sí. Ok, ok. ¿Y tu nombre? Dominique. ¿De dónde vienes? Pittsburgh, Pennsylvania. Estados Unidos, señores. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece El Salvador? Eh, ¿qué piensas de El Salvador? Eh, El Salvador es muy bonita. Muy bonita. Muy, eh, calor. ¿Qué es el calor? Sí, sí. ¿Cómo te llamas y de dónde vienes? Soy Julie de Brasil. De Brasil. Brasil, tío. Sí, wow, señores. ¿Qué piensan los brasileros acá de El Salvador? ¿Es tu primera vez acá? Primera vez, sí. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Increíble. Estoy apenas a tres días, pero a mí me encanta, sobre todo, la calidad de su gente. ¿Sí? Es increíble. La calidad de la gente. Ok. Y la seguridad. La seguridad, ok. Caminando por esas calles. Es impresionante. Ojo, para que un brasileño diga que es impresionante, pónganse a pensar lo que está diciendo la chica. O sea, Brasil es el octavo país más grande del mundo, es la octava economía más grande del mundo, es un país súper desarrollado, es un país que tiene gran infraestructura, tiene Río de Janeiro, tiene lugares preciosos. Y aún así, un brasileño va a El Salvador y dice que le gusta, dice que está seguro. Ojo con el dato. Ahora nos encontramos con Fabián de Costa, que por primera vez... Fabián de Costa. Arríjeme. Sí. ¿Primera vez acá? Primera vez en El Salvador, primera vez contigo. Ah, exacto, exacto, exacto. ¿De dónde vienes? Ah, es YouTube. Yo vengo de Países Bajos, pero soy colombiano. Ah, colombiano y vienes de Países Bajos. 100%. Y cuéntame, tú como colombiano que vives en Países Bajos, ¿cuál ha sido tu primera impresión? Me llama la atención este comentario, porque es un latino que está en Países Bajos. Vaya, Países Bajos es un país desarrollado. Vamos a ver qué dice. Pues mira, venía con muchas expectativas, pero la primera impresión es que todo lo que hemos hablado del cambio de El Salvador es una realidad. Realidad en seguridad y algo que me ha sorprendido muchísimo, 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 es la amabilidad de la gente. De la gente, todos dicen la amabilidad de la gente. Peño, eso me ha sorprendido demasiado. Y ruteros, nos encontramos aquí con... Kevin Ventura. Y tú vienes de... De Boston, Massachusetts. ¿Cuál ha sido tu impresión acá de El Salvador, como alguien que visita la nación? Bueno, en sí, cada vez que vengo acá es una impresión nueva, es algo único. Pues porque hay tanto que hacer, en realidad es como una perla escondida, hay que buscar para poder encontrar todo. Es primera vez que vengo hasta acá, hasta la capital y pues yo estoy impresionado. Literal, quiero entrar adentro, acabo de estar ahí y pues yo he quedado con la boca abierta. Caballero, ¿cómo se llama y dónde es? Me llamo Carlos Pérez Alonso, soy de México. De México, señores. Mira, hemos tenido personas de Brasil, de Colombia, de Países Bajos y ahora también de México. Cuéntame, a ver, ¿cuál ha sido su experiencia llegar acá a El Salvador? Pues ha sido muy buena, yo ya había venido a El Salvador y sí se nota un cambio en la ciudad de San Salvador, mucho más moderno, más ordenado, más limpio y mucho más seguro que antes. Cuéntame ahora, ¿tú llegas al aeropuerto? Don Pollo, vamos a probar pollo de Don Pollo. Un poquito ese momento al tú llegar acá y cómo tú sentiste ese proceso al llegar. Yo conozco muchos países y la verdad es que cuando uno se baja en el avión, el aeropuerto, es que es todo muy limpio, muy bien organizado, es increíble. Viajamos a El Salvador para el tema de la posesión de Nayib Bukele y veníamos con muchas expectativas porque nos habían dicho que sí, que el país había cambiado, lo sabíamos en estadísticas, veníamos haciéndole ese seguimiento. Pero el solo hecho de llegar al aeropuerto y encontrar tanto extranjero, de diferentes nacionalidades, yo dije, algo está pasando en El Salvador. Algo, claro. Un aeropuerto bonito, un aeropuerto limpio, moderno. Que ojo, acabamos de hacer una reacción también por ahí al nuevo aeropuerto del Pacífico que van a hacer en El Salvador, pero esto para la zona oriente. Cada vez me dan más conocimiento a El Salvador, pero vamos a ver, vamos a ver. Este año, primero Dios, vamos a estar por allá. Primero Dios, primero Dios, mis cheros. Detrás de cámara nos estaban diciendo algo sumamente interesante. ¿Qué era? Que la negra tiene tumbado, tiene tumbado. Bueno Angie, detrás de cámara vino un salvadoreño y se me acercó. Porque mira qué pasa, estamos en pleno centro, ¿no? Y él decía que aquí hace unos años atrás no era muy normal que los turistas llegaran. ¿Por qué? Porque los turistas siempre se iban como a las playas, se iban al Tunco, a los volcanes y a todas esas áreas. Mientras que hoy en día los turistas, como están viendo aquí, o sea, vienen, disfrutan del área, está muy bonito, muy limpio. Y eso pues a ellos, los salvadoreños, los locales, les llama mucho la atención. Sí, claro, imagínate. Porque se acercan a los turistas, le preguntan de dónde vienes, te dan opciones de lugares para comer, te dan opciones de lugares para visitar. O sea que... La calidez de la gente. Calidas. ¿Cuántos días llevas acá ya? Cinco días. Ok. ¿Puedes contarnos un poquito qué has hecho en esos cinco días? De todo. Desde descargar el volcán más alto de El Salvador, estar en estas playas, ir a La Campanera, al barrio más peligroso, estar en la posesión... El barrio más peligroso, La Campanera. ¡Wow! A ver si algún día llegamos por ahí. ¿Qué le comes? Alguien me lleva por allá. Hablar con la gente, etcétera, etcétera. Y de todo eso, ¿qué es lo que más te ha gustado? La gente. ¿Sí? El calor humano. Que la gente en la calle te reconozca o no te reconozca. Si tú hablas con un salvadoreño, esa persona, si tiene planes, te invita a su casa, te invita al cumpleaños, te invita al matrimonio, te invita a que conozcas. La calidez latina no tiene... Zona de El Salvador, eso realmente... Miren las ventanas, todas tienen barrotes por la inseguridad que había antes. Yo sé que no me va a llevar hate con el tema de los colombianos. Yo me siento como colombiano que somos muy amables. Pero nunca pensé que los salvadoreños fuesen el top. Es el top de la amabilidad. Eso es lo que más me ha impactado a este país. ¿Qué te sorprendió más? Y me llama mucho la atención porque, vaya, la gente colombiana es una gente súper linda, súper amable. No, 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 es una chulada de gente, los colombianos. Pero que un colombiano te diga que todavía los salvadoreños están más arriba, wow, tengo que verlo, tengo que verlo. Aprende más El Salvador. Las personas son muy bonitas. Las personas son muy lindas. La arquitectura aquí es muy bonita. La arquitectura es muy bonita. La arquitectura es muy bonita. La arquitectura es muy bonita. Sí, el O'Froche es un buen escenario. Y donde sea, es un lugar bonito. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido en tus visitas acá? Bueno, en sí creo que es la amabilidad de la gente. Todos dicen la amabilidad de la gente. El otro país de El Salvador, pues porque soy de familia salvadoreña, tiene esa tendencia de ir hacia los demás y servirle a los demás. Entonces creo que es algo que a mí me marca como salvadoreño. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de la cultura salvadoreña o de El Salvador? En El Salvador, que se ve que hay orden, que está avanzando mucho, que hay trabajo, hay todo el tema de seguridad. Te sientes muy seguro, moviéndote por todas partes. Y en cuestión a Bukele mismo, por ejemplo, y el trabajo que le ha hecho, ¿qué puede decir acerca de eso? Pues que yo creo que se notan las obras. Eso es importante, ¿no? También se nota el trabajo, que hay obras nuevas, que hay limpieza, sin duda se nota a nivel calle. Yo he visto ahorita videos y he visto videos durante, y se ve limpio, o sea, algo que les he de admitir, mis hermanos, es de que muchos países latinos, lastimosamente, incluido México, se tienen ese problema, o sea, hay lugares en los que sales y está sucio, y depende de la zona, pero vaya, yo ahorita por ejemplo esto que es turístico, lo he visto limpio. ¿Ha probado algunas cosas culturales acá típicas? Todo. ¿Sí? Ayer hicimos un recorrido gastronómico. Ok, pupusas. Y lo que más me ha impactado es que a todo lo adornan muchísimo. Ok. Sí, te van a dar la mazorca, lo que le llaman en Colombia, aquí el elote, si no estoy mal, me corrigen. Llaman el elote loco. Y esos le echan todo. A las papas fritas, a las papas francesas, le llaman las papas de feria. Le echan de todo. Es decir, aquí todo lo ponen grande. Y las pupusas que definitivamente, wow. Me van a perdurar Colombia o Venezuela, pero las arepas tienen competencia fuerte. Ay, ay, ay. Fuerte, fuerte, le tengo que decir. Es que son muy parecidas, las arepas y las pupusas son muy parecidas. ¿Salvadoran food? Sí. ¿Has probado la comida salvadoreña? Mi preferida es papusa. Ah, pupusa. ¿Pupusa con qué? Y pollo y queso. Pollo y queso. ¿Y qué me puedes decir de la gastronomía salvadoreña? Oh my gosh, es la mejor. Oh my God. Bueno, yo sé que yo estoy diciendo. Sí, es mi papá, mi mamá, mis primos, mis tíos. Pero pues es, en realidad es algo que se debe de disfrutar cuando uno está acá. Si uno no disfruta y dice, bueno, es solamente, no sé, quizás una verdura más o un plato de comida más. Pues en realidad uno tiene que sentarse y saborearlo todo. Dejar todo afuera y decir, no, pues I'm not going to have this every day, no voy a tener esto todos los días. Así que, I don't know, just, you know, enjoy it to the max y disfrutarlo a lo máximo. La comida es, la verdad, así decía un amigo salvadoreño, un orgasmo de paladares, de sabores. Un orgasmo de paladares, de sabores. Es que en Brasil hay también muchísima variedad, pero es que impresionante como todo es muy loco, ¿no? Tienes las pupusas locas, que es una cosa... Grande. Tienes elote loco también, que es como una explosión de sabores con varias salsas. Es que cabe mencionar que los elotes preparados, bueno, aquí en México se conocen como elotes preparados, en Guatemala, este, elotes locos, en Salvador creo que también elotes locos. Es algo que no existe en otros países. Creo que en Colombia no existe, la vez que estuve por allá creo que no, no vi elotes así. Y vaya, de ahí para abajo supongo que ya no ha de haber, por eso que personas de Brasil y todo eso lo ven guau, o Estados Unidos lo ven guau, porque por ejemplo, generalmente en toda esta zona, son zonas en las que le ponemos de todo, y es por eso que les llama la atención. Por ejemplo, la pupusa, ¿no? Una pupusa de este tamaño, llena de todo, pues la gente le llama la atención. Con la cantidad de variedad de comida. Julio, ¿en qué país de todos los países que tú has visitado? No me metes en lío, Ari, no me metes en lío. No, dime la verdad. ¿En qué país tú has visitado que tú encuentras que las personas están tan agradecidas como la gente de acá? No, agradecidas así no, pero yo lo entiendo, porque es que El Salvador viene de una crisis muy fuerte. Hace 5, 10 años con las pandillas y todo eso, a los países que vamos ya tienen mucho tiempo. El Salvador tiene memoria, o sea, aquí por ejemplo, en México, en Estados Unidos, España, son países que llevan un cierto tiempo de estabilidad en el cual si tienen demasiados turistas y siempre, por ejemplo aquí en México agradecemos que lleguen turistas de todos lados, pero ya llega un punto en el que ya llegan tantos turistas que ya no es algo tan nuevo, ¿sabes? O sea, ya es como que, ah, un gringo, ah, un tal, un tal, ah. Y en El Salvador es algo bonito porque vienen de una época, de una crisis en la cual ni de chiste nadie los visitaba porque estaba muy fuerte la inseguridad y la mayoría de las personas del Salvador han visto ese cambio, a excepción de las últimas generaciones de niños, pero todas las demás personas tienen esa memoria y yo creo que es eso lo que les da esa satisfacción y por eso agradecen al turista de que vaya interesante. Claro. O sea, el turismo es mucho más grande en aquellos países que hemos visitado. Ahora, si me preguntas, ¿en qué país de Latinoamérica me he sentido más bienvenido? Ok, espérate, ¿en qué país de Latinoamérica te has sentido más bienvenido? Yo, sin duda alguna y sin ofender a ningún país, sin ofender a Colombia que me sentí bastante bienvenido. Es que Colombia es chulada. Guatemala. Mi país de origen, El Salvador, sin duda alguna. El Salvador es el país donde me he sentido más bienvenido y un poquito más en casa. Aparte de la República Dominicana. Y también algo para concluir, de verdad que me tocó el corazón esas últimas palabras que el Señor nos decía y era que anteriormente ellos no eran vistos. Porque por todo lo que pasaba y ahora que tienen estas personas que están llegando, se sienten bien al ver a estas personas. Así que nuestro consejo como otra ruta que es, Julio, a todas las personas que ven las noticias y saben de El Salvador, pero aún no se atreven a venir. Que vayan. Bueno, que vayamos. Para que tenemos teléfonos, que tenemos equipos y no nos ha pasado nada, yo creo que tú también puedes venir y disfrutar de todo lo que El Salvador tiene para ofrecer, que créeme. Tenemos que ir, mis hermanos. O cuántos días yo como youtuber y como turista, porque les voy a contar un chisme, le voy a contar un chisme ahorita aprovechando. Durante los últimos viajes que he hecho a otros países, bueno, nada más han sido dos, y aquí en México que he viajado, realmente durante los últimos años yo me he dejado solamente a viajar como youtuber, como trabajo, entonces yo voy, documento todo y solamente descanso un día tal vez de 7, de 10, de 20 días que salgo. Últimamente lo que estoy tratando de hacer es ya disfrutar el lugar, visitarlo como turistas, olvidarme de las cámaras y otros días dedicarlos a grabar. ¿Cuántos días creen que yo necesite estar en El Salvador para disfrutar el país como turista y también poder documentar lo bonito de este país y mostrarlo al mundo? ¿Cuántos días ustedes consideran? Vamos a ver. Tú no me crees, los salvadoreños que están viendo este video y las personas que han venido ya, te lo van a estar diciendo también en los comentarios. Así es. Así que explote. Todos dicen lo mismo. Vengan a El Salvador, vengan a El Salvador. Sí, sí, todos. Y también a ustedes se les agradece cuando me ponen por ahí que vayamos. Venir a disfrutar de este hermoso país. ¡Sigamos! Tú sabes. Con todo lo que está pasando en México, ¿creen ustedes que en México también necesitan mujeres? Pues la pregunta es muy complicada, pero yo creo que en México se necesita mucho más orden que el que hay, ¿no? Sí. Trabajar mucho más en la parte de seguridad, que ya lo han hecho acá. O sea, México tiene muchas cosas que le está yendo muy bien, economía, exportaciones, turismo, le está yendo súper bien, pero no podemos olvidar que en tema de seguridad estamos bajos todavía. O sea, sí necesitamos, me encantaría poder algún día tener una seguridad. Sí se puede, cabe mencionar, donde yo vivo es una zona popular, no es zona residencial, es zona popular, pero yo puedo salir ahora que quiera y no me pasa nada. Puedo ir a Ciudad de México y no me pasa nada, pero sí hay ciertos puntos en los cuales está candiente la cosa, pero sí me gustaría tener un poco más de esta gente, mira, la que está atrás y que estás tranquila y todo eso. Me gustaría un poquito más, por ejemplo, acá en México. Hablando de Salvador, en todo. Ah, diría la seguridad, pues porque en veces pasadas que había venido, pues la seguridad no estaba muy bien. Lastimosamente nuestro país ha sido marcado por violencia, por terror, por miedo y ahora pues estamos en unos tiempos nuevos donde ya ahora podemos disfrutar, estar afuera. O sea, la cantidad de gente. Esa biblioteca está bonta. Literal es mucho más de lo que fuéramos a ver hace años atrás, entonces creo que, gracias Bukele, estamos haciendo pasos hacia adelante. Es que uno se siente seguro por todos los lados y la gente es muy humilde, muy amable, está dispuesta a ayudarte con lo que sea. Es que por esos dos motivos me quedaría viviendo aquí. ¿Sí? ¿Puedes dar un ejemplo de algo que sucedió por lo cual tú dices que son tan amables? Sí. Yo estaba buscando un baño y una señora muy amable me invitó a su casa. ¿A su casa? A su casa. A su casa. Entra un poco. Ay, eres de Brasil. No entra. ¿Quieres agua? ¿Quieres un juguito? Vamos, ya hablemos un poco. Y eso me impactó muchísimo. Claro. Una cosa es que uno sea amable y la otra es que te invite a su casa. Sí, una cosa es que, oye, veo por ahí a un extranjero en la calle, oye, un baño, ah, pues está para acá, vete para acá y ahí encuentras un poco. Otra que tú le digas, ah, ¿quieres baño? Vente, pásate a mi casa, éntrale. No cualquiera lo hace. ¿Por qué? Porque también por seguridad no cualquiera lo invitas a tu casa. Y aquí vaya esto que está contando la chica bastante impactante. Si compara la seguridad de acá con la de Países Bajos, por ejemplo, cuéntame. Ah, ok, eso está interesante. Pues mira, es una pregunta muy, muy difícil de responder, lo tengo que reconocer, porque Países Bajos, inclusive, ha cerrado cárceles por el tema de que no hay delincuencia. Pero lo cierto es que yo siempre he dicho que en todo lado está el dueño de lo ajeno, ¿no? Si tú das de pronto papaya en cualquier parte, no faltará por ahí. Las papayas en Colombia, dar papaya es estar mostrando tus cosas. El que le gusta coger lo ajeno, claro, pasa hasta en las mejores familias. Pero en ciertos lugares me he sentido yo más seguro aquí que en Países Bajos. Yo, por lo menos, en Rotterdam o en Amsterdam, hay ciertos lugares que a cierta hora... Sí, son peligrosos. Uno lo piensa, uno lo piensa. Acá hemos estado caminando de noche, de día, de tarde, y al final me he sentido seguro, porque la percepción de seguridad se puede sentir y además... Dicen que puedes caminar a las 12, 1, 2 de la mañana y no te pasa nada. Y algo que no me estás preguntando, pero lo quiero agradecer, es que las fuerzas del orden en este país son demasiado amables. Claro. Es decir, no es como en otros países que tú ves al policía ahí con cara de pistola. No, realmente son personas que te ayudan mucho y eso me ha encantado realmente. ¿Qué tú le dirías a todas esas personas que nunca han venido a El Salvador? Vamos a visitar el sábado. ¡Venga a visitar! Yo creo que mucha gente se queda con la idea de un Salvador pequeño, pobre, sin infraestructura y se van a sorprender con lo que ven. Vengan y comproben, es que no dé oídos lo que muchos dicen que es mentira, porque es muy seguro. Nosotros estuvimos incluso en La Campanera, que es una colonia, que antes era muy peligrosa, porque uno como extranjero no se alcanza a dimensionar la gravedad de la situación. Sí, claro, porque uno no lo vivió. Muy seguro, muy seguro. Que vengan y comproben. Bueno, ya escucharon, vengan y comproben con sus propios ojos, tengan su propia experiencia prácticamente aquí. Si tú pudieras... ¡Vamos que ir, papu! ...extranjero, sube acá a El Salvador, ¿por qué tendrían que venir? Cuéntame. Bueno, tienen que venir definitivamente para comprobar lo que se habla. ¿Por qué es el país más seguro del hemisferio occidental? ¿Por qué el país logró salir de ser el país más violento, en algunos casos del mundo, en algunos meses, en algunos años, a ser hoy territorio de paz? Eso es lo primero que lo tienen que comprobar, porque es que es irreal tú pensar cómo un país pasó de ser esas estadísticas tan complicadas a ser lo que está hoy. Eso sería lo primero. Y lo segundo que va acompañado es porque este país, a pesar de que es pequeño en territorio, tiene una diversidad tanto gastronómica como de naturaleza increíble, que siempre habían existido esos lugares, pero ahora, gracias a la paz, se da cuenta uno de unas bellezas naturales, playa, volcán, ciudades, centro histórico, lo que tú quieras y lo bonito, es que en muy poco tiempo puedes estar del norte al sur, de lo oriente, de lo oeste, es decir, puedes recorrer el país en muy poco tiempo. Wow, vamos a acabar rápidamente este video. Me encantó este video, la verdad, voy a seguir a mis amigos de otra ruta de República Dominicana. Y dato interesante, vaya, me llamó mucho la atención y yo quería saber eso porque, evidentemente, cuando escuchas a personas de Estados Unidos, de México, de Brasil, que viven en Países Bajos, que son países que sí, ciertamente, están un poco más desarrollados, y cuando tú escuchas que te dicen, tienes que venir, está más ordenado, tiene mejor seguridad, tiene esto, tiene el otro, pues te dan muchísimas más ganas de ir. La verdad, francamente, hace 10, 20 años, la gente y ni siquiera nosotros planeábamos ir a El Salvador por la inseguridad. Lo mismo pasa ahorita, por ejemplo, con Nicaragua. Tal vez no está inseguro, tal vez puedes ir con toda seguridad, pero llegan noticias de que Nicaragua es esto, que Nicaragua es el otro, etcétera, y no vas. Lo mismo pasa con Honduras. Tengo amigos de Honduras, Shin, por ahí, que le mando un fuerte abrazo. Yo le he preguntado, bro, ¿cómo está el tema de la seguridad? Pues es que sí, está un poquito inseguro, pero puedes venir acá, 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 acá. Es como México. Entonces, supongo que por eso muchos de nosotros no vamos a veces a otros lugares como Honduras, como Nicaragua, como El Salvador, precisamente por lo que escuchamos, pero aquí está, que mejor que alguien que ya está ahí, que ya lo vivió y que nos dice que sí que vayamos. Así que ustedes, mis hermanos que están viendo este video, mis cheros salvadoreños, pongan, por favor, en la parte de los comentarios qué lugares nos recomiendan visitar, cuántos días deberíamos estar por allá, qué otras cosas, aparte de lo que ya nos dijeron deberíamos de hacer, comidas que deberíamos de probar. Yo creo que muchas veces nos vamos con lo que nos dicen en redes sociales, pero qué mejor que ir a verlo de ojos, ojos propios. Tú que vayas y los chicas. Así que les mando un fuerte abrazo, mis hermanos. Cuídense mucho, mis cheros salvadoreños, nos estamos viendo para la próxima y recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos, cuídense mucho. ¡Echayito! ¡Echayito!